Dos mujeres fueron captadas por vecinos de la colonia Víctor Bravo Aúja retirando los sellos de clausura que el municipio de Santa Lucía del Camino colocó en el bar Paola luego de la ejecución de un empresario maderero registrada el pasado 28 de marzo. Hasta el momento la autoridad municipal de Santa Lucía del Camino, que encabeza Galdino Huerta, no ha informado si levantó la sanción a la dueña del bar y le permitió la reapertura del negocio, aunque vecinos de las colonias Víctor Bravo Aúja y América pidieron el cierre definitivo del antro por considerarlo un peligro para ellos. Además, exigieron a las autoridades de Santa Lucía y de la ciudad de Oaxaca realizar acciones conjuntas para evitar que jugadores de fútbol que se concentran en el campo venustiano Carranza consuman bebidas alcohólicas en la vía pública, pues esta actividad se les ha hecho costumbre. El empresario César Ramírez Guendulain, de 52 años, fue victimado de dos disparos dentro del bar Paola, ubicado en la calle Norte 1, número 1002. Los asesinos escaparon sin problema y hasta la fecha el crimen permanece sin ser esclarecido. Con información de MBM Televisión.